Llega Navidad y yo sin ti, solo recordando los bellos momentos que vivimos juntos, los bellos instantes que pasaste en mi vida. Gracias por haber estado ahí desde el principio, desde que nací. Gracias por brindarme ese amor y cariño que me diste. Papá, otra Navidad sin ti, no sabes cuánto te voy a extrañar. Y habrá un dolor en mi alma cuando vea a muchas personas abrazar a sus padres. Y yo, extrañándote, ¿cómo no quisiera que esta Navidad fuera diferente? Que estuvieras tú a mi lado para poder disfrutar de lo hermoso de esta Navidad y poderte tener a mi lado y abrazarte cuando sea la doce de la noche. Yo estaré muy triste porque no te tengo a mi lado para decirte feliz año nuevo, papá. No sabes qué va a sentir mi corazón cuando ese momento se llegue. Ya faltan unos pocos días para que sea Navidad. Y yo ya siento ese dolor en mi alma y ese vacío que ya no estarás. Cuando se llegan estas fechas importantes, nuestra alma se pone triste. Y yo sé que muchas personas sienten ese gran vacío inmenso cuando ya no tienen a su madre, a su padre, algún hermano, algún tío, personas muy especiales que extrañamos. Pues, solo miremos al cielo y digamos feliz año nuevo.